Iluminame Iluminame Take 3 Take 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 1 2, 2 3 4 5 6 6 6 Tan confusa como difusa es esta oscuridad, traspasar mis cuatro paredes, deviene una gesta a veces colosal, para comprender lo que eres, más pistas has de dar. Ilumíname, antes que todo acabe y me pueda perder, ilumíname, para saber morder, con elegancia el polvo, si vuelvo a caer, ilumíname, ilumíname. Gracias. 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 Gracias.